Por aquí tengo ya los plátanos, plátanos machos que vamos a utilizar el día de hoy Recuerda que este plátano no es como el plátano tabasco que normalmente comemos Este mientras más negrito esté más dulce va a estar Estos plátanos cuando están amarillos todavía están verdes Entonces si los puedes conseguir incluso más negritos que estos que tengo yo aquí Mucho mejor ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos plátanos? Les vamos a retirar las puntas que te queden más o menos así como este que estás viendo en pantalla Y una vez que los tenemos así los vamos a cortar en pedacitos de aproximadamente unos 5 centímetros Por este lado una cazuela con agua hirviendo Por acá tengo los plátanos Y vamos a ponerlos directo en el agua así tal cual como los tenemos con todo y la cáscara Bien importante antes de empezar a trabajar con los plátanos Antes de cortarlos deben de estar bien limpiecitos Bien perfectamente bien lavados Solo utilicé dos plátanos Los tres plátanos que viste al inicio pesaban un kilo 300 gramos Quiere decir que estos dos plátanos han de ser como unos 800 gramos Entonces aquí los vamos a dejar por unos 8 o 10 minutos Y ahorita te voy a enseñar como se deben de ver cuando ya estén perfectamente bien cocidos Ya cuando los plátanos se vean así si te das cuenta mira Voy a agarrar este que está por acá y como puedes ver se empiezan a salir de la cáscara Como este que tengo por acá mira si te das cuenta pues ya está bien salido Ya también están bien suavecitos Mira si yo lo aplasto ve nada más lo suave que ya están Entonces una vez que los tenemos así los vamos a ir retirando Y vamos a esperar a que se enfríen un poco Una vez con los plátanos tibios o con una temperatura que pueda soportar Vamos a cortar aquí un poco con el cuchillo Más o menos así retiramos la cáscara Y los vamos poniendo directo en un recipiente Y esto es lo que vamos a hacer con todos los demás Ya tenemos por aquí todo el plátano Ve nada más que bonito se ve Cambió un poco de color se puso más amarillito Esas partecitas de la orilla no te preocupes El plátano es igual que el aguacate o la manzana se oxida un poco Y obviamente se empiezan a poner negritos Pero ahorita que los empecemos a trabajar Todo eso se va a desaparecer Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a machacarlos Sale hasta que te queden más o menos así Si te das cuenta pues ya están bien machacaditos Si ahorita esto lo pruebas No hombre tiene un sabor bien bien rico El plátano macho cuando se mete a cocción Siempre como que suelta un poco más de azúcar Como que se ponen más dulcecitos Entonces vamos a traernos por acá el harina de avena Que ve nada más como nos quedó Esta harina no la sabes preparar Déjame te enseño como la hago yo Para la avena pues es bien fácil Mira una licuadora que esté bien sequecita por la parte de adentro Si la acabas de lavar nada más espera que se seque perfectamente bien Y por este lado tengo la avena Esta es avena en hojuela Como la 3 minutos La quaker O la marca que tú prefieras Vamos a poner nuestra avena directo en la licuadora Y así como está Sin necesidad de agregar absolutamente nada Es la pura avena Así como la tenemos Nos la llevamos a licuar Ponemos aquí el vaso de la licuadora Lo tapamos para que no salga todo volando Y ahora si yo la pongo al máximo Y más o menos así es como te debería de quedar Si te das cuenta es un polvo muy 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 finito Vamos a poner aquí un poco de nuestra harina de avena Esta si ya es al tanteo Aquí lo importante es que al final te quede como una masa Agregamos una pizca de sal Si el plátano es dulce Pero recuerda que la sal ayuda a exponenciar los sabores dulces Una vez que la tenemos así Vamos a empezar a mezclar Primero lo voy a hacer con la cuchara Para que se vaya integrando un poco Y ya después le vamos a meter la mano Manitas bien limpias por favor De preferencia sin uñas largas Sin anillos y sin pulseras Y aquí vamos incorporando todo perfectamente bien Recuerda tus manos bien limpiecitas Bien lavadas por favor Y fíjate Si en este punto todavía tu masa la sientes así Mira como un poquito pegajosa Que si va a quedar un poco pegajosa Pero no tanto Que quiere decir entonces Pues que le hace falta un poco de harina de avena Le voy a poner aquí una, dos cucharadas de harina Y voy a seguir integrando Y al final así es como te debe de quedar Así es como me quedo Nada más con las últimas dos cucharaditas de harina que le puse Mira Tal cual es una masita Es como si fuera una plastilina Si tu ahorita la pruebas No hombre Tiene un sabor bien, bien rico Entonces Una vez que la tenemos así Vamos a regresarla al mismo recipiente Y la vamos a tapar Yo le voy a poner un poco de plástico Tu le puedes poner una bolsa O un trapo húmedo Esto nada más es para que tu masa No se te seque de más Para empezar a formar las empanadas Nada más vamos a utilizar un par de hules Yo agarré una bolsa Y la corté por la mitad Vamos a retirar el plástico Que le habíamos puesto a nuestra masa Para que no se nos secara tanto Que mira eh Si te das cuenta Esta mojado Entonces tapándola Evitamos que se siga secando Vamos a tomar una pequeña porción Que si quieres que te salgan todas iguales Que te salgan exactas y perfectas Ya sabes que lo puedes pesar Amasamos un poco Como si estuviéramos trabajando con masa de maíz La ponemos sobre el hule Tapamos Y esto pues para más fácil Lo tendríamos que hacer con una prensa de tortillas Pero como yo ahorita no tengo la prensa a la mano Pues la voy a aplastar con lo que tenga por aquí Como por ejemplo con este plato Que no te quede muy gruesa Ni muy delgadita Incluso esta un poco más delgadita Todavía quedaría mucho mejor Ya nada más con la mano Terminamos de estirarla un poquito más Y ahora si Te voy a enseñar todos los ingredientes Que voy a utilizar para rellenar las empanadas Así que fíjate bien Vamos a empezar haciendo una hawaiana Tomamos por aquí un poco de jamón Que tengo ya cortado en cuadritos Se lo vamos a poner más o menos de esta forma Tú puedes utilizar jamón de pavo Jamón de pierna Del que más te guste Aquí sí lo único importante es tratar de dejar libre toda esta orilla Para que pegue a la hora de doblarla ¿Ok? Le vamos a poner también justo encima del jamón Un poco de catsup Más o menos así Agarramos un poco de queso Que en este caso estoy utilizando queso manchego Pero puedes utilizar queso oaxaca Mozzarella O incluso hay unas mezclas de queso que son pizzeros Igual salen muy buenos Ahora sí que el que tú quieras Y para finalizar Vamos a poner unos trozos de piña en almíbar Ya si de plano a ti no te gusta la piña en la comida Pues nada más omítela Una vez que la tenemos así Pues esta parte la tenemos que traer hacia acá Entonces a ver si puedo Porque solo estoy usando una mano Y a ver si se alcanza a apreciar bien en cámara Ya nada más aquí hacemos un poco de presión Por toda la orilla Y así como la tenemos Tendríamos lista nuestra primer empanada Vámonos con la segunda Esta va a ser una empanada de Mira Queso crema Le voy a poner un poco de nuez quebrada Y por este lado tengo un poco de ate Ate de membrillo De manzana verde Y de guayaba Yo le voy a poner un poco de los tres Sale Más o menos así Y repetimos nuevamente la operación Aplicamos un poco de presión Por toda la orilla Para que cierre perfectamente bien Y tendríamos lista La segunda empanada Tercer y última empanada Que obviamente tú puedes hacer Las combinaciones que tú quieras Pero que yo en esta ocasión Únicamente te voy a enseñar tres Vamos a poner un poco de frijol Yo estoy utilizando frijol pinto Puedes utilizar frijol negro O el que a ti más te guste Un poco de chipotle adobado Que ojo eh Nada más estoy poniendo El chile cortado en cuadritos No le voy a poner nada del adobo Ok Únicamente el chile Y a esta igual que a la hawaiana Le vamos a poner un poco de queso manchego Cerramos nuevamente Aplicando un poco de presión Y tendríamos lista La tercer empanada Yo voy a seguir aquí Haciendo más empanadas Hasta terminarme Toda esta masa Fácil Yo creo que me irán a salir Unas dos empanadas Nada más para que tú le calcules De dos plátanos machos Como unas dos empanadas Me van a salir Y una vez que terminemos Con todo esto Nos las llevamos A freír Ya sobre la estufa Un sartencito caliente Vamos a poner Una buena cantidad De aceite Y le vamos a poner también Un pedacito de mantequilla Esperamos A que el aceite Tome un poco de temperatura Y a que la mantequilla Se derrita por completo Y ahora sí Metemos las empanadas Y las vamos a dejar aquí Friéndose Hasta que estén Bien doraditas Y amigos Pues vean nada más Estas empanadas De plátano Que no hombre La verdad es que Se ven Huelen Y la verdad es que Quedaron bien 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 buenas A esta de acá Ya se le estaba saliendo El quesito Pero se alcanzó A freír Perfectamente bien Por eso te digo Bien importante Aplicar suficiente presión Para que no te pase eso Entonces Fíjate bien Voy a empezar por esta Que es la hawaiana Y vean Nada más Vean nada más Esto como se ve La verdad es que Se ve bien bien buena Y huele Delicioso Ya nada más La probamos Y amigos No saben Esta hawaiana Queda Deliciosísima Esta que tengo por aquí Miren Esta es la de queso crema Con nuez Y ate Que vean nada más Como se ve La combinación De la nuez Con el ate Con el queso crema Es una combinación Deliciosa Así que Amigos Pues espero que les haya gustado La receta del día de hoy Vean nada más Esta es la de frijol Con chipotle y queso Y pues yo Que más les puedo decir Espero que les haya gustado La receta del día de hoy La verdad Espero que la repitas En casa Porque quedaron Deliciosas Ya sabes Que te puedes suscribir Si aún no lo has hecho Díganle a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cada que yo suba Un nuevo video Y yo te veo En una receta más Adiós 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 Adiós